Y ahora a través de la conversación que tendremos en Matinal Nuestra Casa, nos vamos a trasladar hasta la zona austral de nuestro país, particularmente a la región de Aysén, en la caleta Tortel, porque desde allá nos traen noticias nuestros invitados, la doctora Camila Fernández, directora del Centro Copas Coastal, quien viene acompañada del doctor Silvio Pantoja, director del proyecto Pasareleando entre Ciencia y Cultura en Tortel. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, gracias. Sí, sabemos que esta hermosa caleta tiene mucha visita de turista, es reconocido también por estamentos internacionales, como uno de los parajes más lindos del mundo, así lo han destacado varias publicaciones, por supuesto que nos muestran cómo también los extranjeros van privilegiando este sector, y es interesante el trabajo de la academia con esta caleta, que incluso hace muy poquitito tuvo el acceso a una farmacia, también recién, hace como un mes atrás, o sea, estamos hablando que es un sector muy turístico, pero muy alejado también del desarrollo, y con la llegada de ustedes me imagino que eso se potencia, para que nos cuenten sobre el proyecto. Bueno, nuestra llegada como centro y como universidad, como estamento, como institución, se produjo hace ya más o menos 14 años, pero ha sido un trabajo lento, digamos, de recabar información científica, generar cruceros sanográficos, y la conexión con la comunidad y con el ecosistema que es tan particular, esta caleta está entre medio de los dos campos de hielo sur, es una caleta que históricamente es muy rica, tiene una cultura muy particular, un sistema climático muy particular, es un fiordo, entonces nosotros hemos generado mucha información científica que luego de más o menos una década de macerar y de comunicar en distintas instancias, se generó un proyecto que en el fondo lo que busca es generar algo perecedero, algo que sea imperecedero, perdón, algo que sea permanente, que sea un legado para la caleta tortel, pero también que mezcle las dos cosas, que mezcle la información científica, el conocimiento, pero también el patrimonio cultural, haciendo de las particularidades de ese ecosistema, algo que pueda ser transmitido de generación en generación. Ahora, doctor, el proyecto que diriges particularmente se llevó a cabo a través del Centro de Interpretación Ambiental y Turístico que está en Tortel, para que nos cuenten un poquito de cómo se articula todo esto, ¿no? Sí, mira, la ciencia cada vez le están pidiendo más a la ciencia de que más rápidamente transfiera el conocimiento. O sea, que no pase tanto tiempo en que se, como Niels Bohr, por ejemplo, descubrió el neón, pero pasaron 150 años hasta que Nueva York tuvo luces de neón. Entonces lo que el Estado de Chile quiere hacer es que esto se acelere, el conocimiento científico se traspase más rápidamente a la sociedad. Bueno, esto es parte de eso, es parte de este mandato, digamos, de la sociedad. Y es que nosotros estuvimos, como decía Camila, muchos años, estamos haciendo investigación, tenemos una base de investigación y ahora estamos listos para transferirla. Y lo que hicimos fue hacer un centro de interpretación para la comunidad de Tortel. Y esto además fue hecho con la comunidad de Tortel. Y eso lo encuentro lo interesante, porque conversamos con todos los que querían y el resultado final es un centro de interpretación que no solamente muestra la ciencia, pero además muestra el desarrollo cultural que ha tenido Tortel, con la gente allá, la comunidad. Entonces, y como lo hicimos con ellos además, y hemos estado mucho tiempo allá, somos huéspedes desde hace mucho rato allá, y nos han recibido muy bien. Tienes un hueso ahí a ver. Claro, bueno, exactamente, no tenemos la llave todavía. No, tenemos un laboratorio allá de investigación científica, tenemos una embarcación de investigación científica para este tipo de canales. Entonces, este centro fue hecho con la comunidad y por eso que a todo el mundo le gusta. Está hecho con la participación de algo que va a servir y está sirviendo a la comunidad para el desarrollo, sobre todo turístico. ¿Por qué se elige hace 14 años la caleta Tortel para trabajar? Por las particularidades que tenía desde el punto de vista de su localización, y del sistema de fiordos. Tiene conexión con dos grandes glaciares que son importantes, digamos, desde el punto de vista climático. Entonces, para el proyecto Copas, que tiene ya más de 20 años de trayectoria, era importante elegir un lugar que estuviera aún en una zona prístina, que tuviera poca influencia urbana, y que estuviera conectada con el sistema de fiordos y canales. Entonces, ese sistema desemboca en el Golfo de Penas y para nosotros ha sido un laboratorio natural desde hace más de una década, como te contamos. Entonces, todo lo que hemos generado ahí, y también desde el punto de vista del interés de la comunidad, de las preguntas que han salido, se prestó, digamos, para que hubiera este mix entre lo que nosotros hemos aprendido y lo que la comunidad nos ha entregado. Entonces, el centro de interpretación, en el fondo, es una pasarela más dentro de este sistema de pasarelas que caracterizan a Caleta Tortell, que justo con Bahía O'Higgins o Puerto Edén son los dos lugares, digamos, que tienen 100% su sistema de comunicación a base de pasarela. Entonces, esta es una pasarela más, pero no es una pasarela como cualquier otra, es una pasarela que te va enseñando cosas a medida que tú vas avanzando, que te acoge y usa también tecnología aplicada a la divulgación científica para que los turistas puedan ir mirando, interactuando y, en el fondo, despertando los sentidos al paisaje en donde están. Todo está bien pensado, el equipo de Silvio, de Mitzi Acevedo, de Paul Gómez hicieron un trabajo excelente para poder diseñar cada punto, cada parada en el recorrido, de manera que el espectador pueda mirar, sentir, darse cuenta de dónde está, aprender algo y continuar el recorrido. Ahora, esta pasarela, Silvio, tiene cinco estaciones, ¿no? La primera es Habitar Entre Hielos y Mareas, para que nos cuenten un poquitito en qué consiste cada una. Primero, estamos usando una pasarela que estaba en desuso. ¿Estaba? Estaba en desuso, pero finalmente tuvimos que reconstruirla con el apoyo de la Municipalidad de Tortell. Esto no va a ser... ¿O sea, no hubo una intervención tampoco? No, nada, nada. Y además, el Consejo Monumento Nacional está con los ojos puestos porque esta es zona típica y tiene ciertas características. Uno no puede llegar y reconstruir el mall sin pedir permiso, por lo menos. Entonces, en la primera estación, lo impresionante para la gente que va a ver, nosotros lo tenemos súper claro de antes, pero estamos realmente ahí, entre los campos de hielo norte y campos de hielo sur, que son las reservas de agua más importantes que existen en el mundo, además de la Antártica, el Ártico. Pero dentro del continente, estos son los más importantes que hay, que todavía quedan relictos. ¿Se acuerdan que los fiordos eran, no sé si se acuerdan, pero hace 20.000 años atrás, todo estaba cubierto de hielo. Entonces, para los espectadores, para los turistas, las turistas, darse cuenta de eso es una revelación. Porque dónde están, justo, pero si ustedes miran el mapa, justo está en medio de la Tartel. ¿Y esa es la segunda estación? Porque tiene que ver con los fiordos. Esa tiene que ver con los fiordos. Y esa es la otra cosa, claro. Darse cuenta de que hay un fiordo, cómo se formó, cuando la nieve desapareció, el hielo, cómo se formó el fiordo, cómo fue eso acabando, también es una revelación para, incluso para la gente que vive ahí mismo. Sí, claro. Un plaleje de poco le ponen a ustedes. Claro, claro. Entonces estamos tratando, llevamos muchos visitantes y todo el mundo estaba, pero fascinado con esto. O sea, primero poder entender el territorio en el que nos encontramos, cierto, al visitar Tartel, o como bien dice Silvio Camila, para los mismos habitantes. O sea, caer en cuenta de el lugar en el que estoy, el privilegio que tengo de poder vivir aquí, pero también la biodiversidad que acompaña a este territorio, que es la tercera estación. La tercera estación tiene que ver con la diversidad, sí, exactamente. Con el equilibrio delicado que tiene este sistema de fiordos, que en las dos estaciones anteriores dejamos más o menos claro en dónde estamos, por qué esto se llama un fiordo y qué significa. Y luego vamos a los habitantes que están ahí, que también son recursos, son recursos que son de importancia global. ¿Y cuál es la biodiversidad de este sector? Bueno, hay un montón. Nosotros vamos desde lo más chiquitito hasta lo más grande, pero pusimos hincapié en el mundo de los crustáceos porque es una de las bases de la... o sea, es base de la cadena trófica y también un producto que tiene importancia global porque desemboca en una serie de actividades económicas. Entonces está la munida que es como el cangrejo o el crustáceo que es típico de esa zona y que nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo. Entonces quisimos también plasmar ese conocimiento entregándoselo al turista y dándose cuenta que en realidad no solo de ballenas y delfines vive el hombre, sino que en el mundo más pequeñito hay un montón de particularidades que hacen que también a uno le den ganas no solamente de disfrutar el paisaje pero de proteger a los pequeños habitantes que hay. Claro, y ahora sin duda que los turistas se sorprenden por la majestuosidad, por el clima, por la cultura, por lo que significan obviamente todas estas bondades que tiene el sur de nuestro país pero sin duda se preguntan cómo llegaron a vivir aquí, al extremo sur del mundo finalmente y eso es parte también de otra de las estaciones. Tenemos una de las estaciones una línea de tiempo de cómo se formó y eso ha sido muy interesante no solamente pero a nosotros fue tremendamente interesante y nos movimos un poco de nuestra zona de confort de hacer experimentos o sea lo que sabemos hacer y como para interiorizarnos en la cultura y le pedimos a un artesano de allá mismo que hiciera todo esto grabados en madera y de tal manera la línea de tiempo que hay de cuando se colonizó lo mismo que usted decía se colonizó está reflejado en madera con ciprés de la huayteca entonces con ese rico color que tiene el ciprés de la huayteca y ahí vamos a poder responder esa pregunta ¿cómo llegaron a vivir aquí? Exacto y es una a pesar de lo que uno podría pensar esta no es una región pesquera es una región maderera desde el inicio entonces esa es también una particularidad que explica por qué la gente se fue a sentar ahí por qué fueron desde Chiloé y de otras regiones llegando paulatinamente y se estableció una industria maderera que hoy día está un poco en retroceso pero dando fuerte hacia el hacia la industria y la verdad que la gente ha estado cambiando su actividad económica desde la madera o la extracción de recursos naturales en cierta medida pero fuertemente hacia el turismo pero turismo sustentable Tortell es una de las comunidades que para nosotros ha sido muy marcada la tendencia que tienen hacia su propia sustentabilidad manejo de residuos han tenido una evolución muy significativa en cómo manejan ellos mismos sus residuos cómo mantienen su bahía y nosotros también hemos tenido la suerte de contribuir a la sanitización de la bahía Tortell entonces una comunidad muy consciente del impacto que tiene el hombre sobre este tipo de sistemas que son delicados y que son dignos de preservar y ellos mismos se preocupan de hacer un punto muy fuerte cuando uno llega en que aquí en Tortell o allá en Tortell tratamos de no contaminar bueno esto generalmente ocurre con aquellas comunidades que están aisladas a las que no llegan los servicios del estado como ocurre en las grandes ciudades porque tienen que aprender eso supervivencia finalmente y eso comprender también que si cuido mi entorno mi entorno de vuelta me va a entregar y es lo que me imagino también hace la ciencia particularmente desde Copas es comprender aquello a cabalidad pero con sustento científico y es la quinta estación la última que además es el nombre de una banda una canción es la quinta estación donde aprendemos acerca del trabajo que hace Copas la quinta estación es la que nosotros nos preocupamos así como 100% mucho atrás o sea lo típico del proyecto de las cuatro primeras y la quinta la dejamos para el final porque era la nuestra en nuestro laboratorio entonces pero finalmente está como todavía estamos terminando la quinta parte y ahí mostramos claro claro pero en resumir todo ese trabajo no en eso estamos justamente estamos mira estamos en dos cosas primero estamos en un periodo de marcha blanca ahora de tres meses que es parte del proyecto pero lo más importante bueno una de las cosas importantes de esto es que esto es parte del patrimonio del tortel no de la universidad de concepción o sea la universidad de concepción y el centro Copa y el proyecto y hay un fondo de ciencia pública del ministerio de ciencia que es para esto para generar espacios públicos justamente lo que estamos haciendo pero la idea es que esto sea manejado por la comunidad que nosotros tengamos participación en todo lo que se necesite asesoría sobre todo pero manejado por la comunidad entonces en eso estamos en el plan de gobernanza con reuniones con la municipalidad cargado de turismo la cámara de comercio de tortel entonces eso yo encuentro que es como la última parte pero es una de las más importantes porque la idea es que después que termine el proyecto que no se que se pugra la madera y después no no podemos hacer eso ahora ya que ustedes tienen una pieza allá en tortel y estamos hablando de turismo datitos para ir ¿por qué época fueron para ir en cuanto a para tener esta imagen majestuosa porque uno se imagina que ya que ahora vaya ya enero o febrero ¿cuál es mejor? mira usualmente usualmente enero es mejor el tiempo que febrero pero como está cambiando tanto ya es bien difícil de predecir pero en realidad es por la lluvia entonces en cualquier momento es bueno excepto la lluvia porque hay mucha lluvia estamos en la Patagoria para llegar allá es cuento pero para disfrutar esos paisajes claritos ahora 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 el tiro de hecho la población de Tortel cambia de 500 personas a muchos miles por lo justamente ¿y cómo es la llegada? ¿cómo hay que ir? a través de Coyalque ya usualmente lo que nosotros hacemos es partir desde Concepción o Santiago que se yo Balmaceda Balmaceda-Coyalque y de Coyalque es un viaje que es maravilloso paisaje fantástico un viaje por tierra que puede durar entre unas bueno ocho horas se manejó uno y la gente va a ir a hacer o digamos pueden llegar al día siguiente pero entre medio están lugares como Puerto Tranquilo como Cochrane que son digamos pueblos y paradas emblemáticas de ese recorrido que son muy simpáticas de hacer así que el viaje completo es maravilloso y si uno quiere realmente ir a conocer la Patagonia conocer las maravillas del paisaje a su gente que es gente muy linda y a nosotros nos ha acogido como uno más de la comunidad desde hace muchos años y es por eso en realidad que este proyecto de ciencia pública ha sido tan complicado de hacer por lo aislado del territorio pero también tan enriquecedor porque es la digamos la parte más concreta que nosotros hemos podido encontrar para retribuir a Tortell todo lo que nos ha dado como comunidad científica y además somos parte del recorrido así que nuestro laboratorio es una estación más dentro del recorrido así que esa es la estación 5 y que bonito además poder conocer uno como turista o las personas que nos ven ahora ¿cierto? conocer el trabajo que hacen los científicos allá y a propósito de lo que tú mencionabas al principio la Organización Mundial del Turismo el año pasado declaró a la Caleta Tortell como uno de los mejores pueblos turísticos de Chile así que tiene esa categoría pero estelar que vale la pena visitar gracias a ambos por haber venido a contarnos en lo que están en la Caleta Tortell y los esperamos en Tortell no se pierdan ese destino tienen que ir a conocer Caleta Tortell destino imperdible imperdible justamente hay que tener otra agenda para visitar en nuestro país un minutito nos separa de las 10 de la mañana pausa comercial y ya regresamos y ya regresamos a la Caleta Tortell a la Caleta Tortell